¡Suscríbete! 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 Un saludo para todos ustedes Y un saludo para todos ustedes Esto es niña Bostado Buenas noches quer見 amigos Hoy no pod while estado con vosotros En 일이 definitiva Me hubiera gustado mucho Pero estarei aquí Aquí mandando un saludo desde cortejo un saludo muchas gracias corte acción cuando se compañero pero primero había que enfocar coño vamos a ver estamos grabando esto y toda la peñata que está aquí detrás buenas noches compañero hoy no he podido estar con vosotros en el ensayo grabando la puta madre pegamos está quemando venga vamos a ver ahora vamos a hacerlo en serio vale a favor buenas noches compañeros hoy no puedo estar con vosotros en el ensayo en la última vídeo definitivo y os mando un saludo